Es raro que diga que soy conflictivo, que diga que soy ambicioso, por eso lo presioné como Castañeda o como el negro le diciendo que el negro tengo entendido y si no que lo niegue y si me dicen que no pero con veracidad le pido disculpas al negro, él si le pidió a la Secretaría de Turismo y lo nombró con un puestecillo de los coordinadores ahí de redes ciudadanas, una vacilada de esas que además ni oficina le dieron, ni oficina tenía porque yo le compré los muebles al negro. Porque no tenía ni siquiera muebles al negro. ¿Allí en Los Pinos? Allí en Los Pinos, allí hay muebles míos pagados por mí. Bueno, luego se llevó algo a la Secretaría de Turismo. Ya cuando finalmente, no por exclusión, no por reconocimiento, porque yo creo que si hubiera tenido, o sea, de alguna manera reconocimiento que el negro tenía capacidad para dirigir el turismo, pues lo hubiera nombrado desde un principio, como nombró otra gente. O el mismo Castañeda. ¿Castañeda pidió el cargo? Lo que yo sepa, precisamente, esta es la defensa de Castañeda en cierto sentido. O sea, no es que Fox batalló para poderme nombrar secretario de Relaciones Exteriores por la oposición del PAN. O sea, porque ya ves que a Castañeda sí, a él sí, por conflictivo sí, no lo querían en el PAN. ¿Y no ayudó a Castañeda a llegar a la Secretaría? No, tampoco. Yo lo que sé, porque creo que tenía, y que obviamente Castañeda en un momento se lo puso a Fox contra la pared y que le dijo, o me da la Secretaría de Relaciones o no quiero nada. Entonces, Fox, yo supongo que con esa presión al estilo y de muy iracunda como es Castañeda, pues Fox tuvo que aceptar, aún en contra de la oposición del PAN. Y luego después, ahí dicho también por él, cuando se sale ya de la Secretaría de Relaciones, porque ya no, porque veía que ya no tenía que hacer, y además, él dicho por él, pues que las cosas iban a venir, de mal en peor en la Secretaría, entonces salió, se salió, pero primero pidió la Secretaría de Educación, cosa que ya Fox no le dio. De ahí inicia su pre-campaña con candidato. ¿Cómo te sientes tú respecto a este señalamiento que está haciendo tu amigo Castañeda, el que fue tu amigo, el que te presentó el libro? ¿Qué piensas de esto? Barbaján, cuate que vende hasta su mamá por dinero, como no tenía de dónde sacar dinero para su pre-campaña, o sea, yo fui, o sea, me lo pidió, me lo rogó, me lo suplicó que le apoyara, lo apoyé. O sea, lo apoyé, le busqué a algunos de los principales sueldos que tenía de gente, se lo conseguí que le pagaran empresarios. Un tráiler donde anduvo de Tijuana hasta Mérida, ese con gastos y todo, se lo conseguí con un amigo transportista. Es el plomo de lo que habla maravillas de Lino Corrod, no habla ni del conflictivo, no habla ni del gestor, o ahora, ya nomás le falta el corrupto de Fox, en el sexenio de Fox. Yo creo que Castañeda debería cuidarse más la boca, cosérsela, o debería cuidar más la ligereza de su pluma, porque yo creo que si lo está haciendo, mejor que diga por qué lo está haciendo, o sea, a qué intereses obedece, qué le dieron, qué le dieron, que diga qué le dieron, que le diga que el libro, yo creo que es algo más, yo creo que debe haber algo más. Por ahí Castañeda tenía una deuda en Televisa de tres millones de pesos, por lo que él mismo me dijo y que traía broncas para pagarla. Por su pre-campaña de presidencia. Por su pre-campaña, o sea, entonces, para que diga qué más le dieron, yo creo que él sí lo está haciendo netamente por interés de carácter económico. Que sea honesto, que sea honesto. No sé si pensó que aquí que acaba su carrera como escritor, porque al final de cuentas a lo mejor la termina con un pinche panfleto ramplón, lleno de mentiras, de vulgaridades, y tratando de limpiarle la cara a Fox y a Marta. ¡Gracias por ver el video!